Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Warrior Street Hopps, continuamos, estamos, vamos a ver el punto de estrategia para acabar esta fase, este trozo de mapa de batalla, de la pacificación de Rhin, vale hemos completado todos los territorios y nos queda el territorio de los Rhin Oriental, la pacificación de Rhin, nivel enemigo 43, las llamas del caos han devorado el territorio de los Rhin para evitar que la violencia se extienda aún más, ponemos rumbo al pueblo que parece ser el origen de los Disturbios, si conseguimos completar esta misión de niveles se nos dan una guadaña de Sariel y un sello supremo, vamos a seleccionarla, hemos subido algunos compañeros más, aparte de los principales, porque normalmente en las misiones así llevamos como 8 tropas, por lo tanto, hemos subido a Nardetta, hemos subido a Yuri, a Semir y a Petra. Nivel 40, los otros tienen nivel 46, vamos a ver. Bien, me desculpe, Juana, ¿verdad? ¿Cómo te lo deseas? Sí, pues, mandame a mi lado, y tú? ¡Ana China! ¡Aljubar la cita! ¡Apidón! ¡Echis de la palasia! ¡¡¡Gracias! ¡¿¡¡Gracias! ¡¡¡Suscríbete, Jpp! ¡¡¡Gracias, Jpp!! pero es que hasta las ciudadanos ciudadanas con 2 el medio toma el refugio de evacuación es decir la espacio inferior izquierda construir un puente nos permitiría tener dos puntos de acceso para el norte congregar a los milicianos invoca justicia para tener el punto de evacuación de los ciudadanos persuadir al león y convence a un general aliado para que se una a tu ejército tenemos 70 puntos protección de arqueros asignan unidad de arqueros para que proteja a los helados mientras avanzan media bien también asignan oficiales aumentan ligeramente las puertas de aliados durante un tiempo comienza la batalla buen pertrechos comienza la batalla con portas aliadas provistas de objetos de sanación hostia esto lo vamos a coger vamos a coger la de león y nos quedan 30 puntos el puente no ve bien en los arqueros no o asignan oficiales protección de arqueros y creo que esto está bien vale tenemos que marcar los que es perdida petra y uber que va a salir por ahí de vacío vamos yuri dorotea no está tampoco va a meterse nos falta samir si dormir si dormir menardeta caspar ahora sí este es el ejército que quiero vale así va bien bien chicos hay que proteger a ciudadanas león y está ahí este es el profesor este que es capitán de la fortaleza qué nivel tiene el poder de la fortaleza 23 vale caspar aquí bueno de beta aquí yuri lleva por este ahora de esta va aquí aún no me queda petra bueno 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 ellos van a lanzar ni a todos sí solo he visto ni los adjetivos de la misión bueno igual local sus 9 y 6 en 2 2 2 no 2 2 2 2 es el 2 que 2 2 lo 2 1 Leone, únete a los otros Leone iba con Cloud, ¿verdad? Ah, no, vale, va con Geralt, ¿verdad? Ojo, 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 que ahí es donde tenemos que participar, chicos, eh Yuri le está acostando en el pavo este Este no puedo darle órdenes ya Tenía bien que pudiéramos hacer como grupitos No puedo derrotar al paladín pasada, ¿sabas? No puedo derrotar al paladín, ¿verdad? ¡Ahora! ¡Ahí llegamos, profesor! Vale, es nuestro. ¿Vallardo? Están hablando personas que no necesitan territorio de combate y me están poniendo un poquito nervioso. vale, Ferdinand aguanta Edgar está sobrada, Samir va bien Kaspar aguantando Yuri Yuri le cuesta este y quizás el nivel 40 es muy justito este es el payardo, el ladrón y quizás el tiempo y si, quizás el medio La construimos el puente. ¿Esos quiénes son? Espérate, espérate, espérate. ¿Esta quién es? Porque la ciudadana va sola. ¿Es la fortaleza? ¿Es la fortaleza? ¿Es la fortaleza? ¡Suscríbete! para el truan este sigue dura ¡Cuidado! ¡Vamos a verla! ¡Vas perdiendo la avenida ya! No entiendo por qué el púgile se cuesta tanto de pillar Aquí está el capitán de las portalezas, que está por ese, tío Con menardeta es suficiente Edergar, Yuri, Shamir Hay gente que no tiene que estar haciendo nada ya, tío ¡Cuidado por el camino! Aquí está todo el camino ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! Ahí te lo vio yo. Vale, mis tropas se van moviendo. Me han conseguido capturar esto. Y ahora se van moviendo todos hacia arriba. Me interesa que alguno... Yuri, por ejemplo. Te voy aquí. Kaspar. Te voy hacia aquí. Isa, mira hacia aquí. Tú. Vas aquí. Es que voy a ordinar al jefe. Vamos a poner el payardo este. Vamos a poner el payardo este. ¿Quién es? ¡Vaya raro de la vina! ¡Ah! ¡Es un doble! ¡Estás perdida! ¡No te va a salir a ningún lado! ¡Vaya raro! ¡No te va a salir! ¡Vaya raro! ¡Vaya raro! ¡No se puede, no se puede! ¡Voy a mi! ¡Vaya raro! 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 No se como pueden aguantar tres tíos y estoy drontando tanto ese pavo ¡Vaya raro! ¡Ah! ¡Que reza va! ¡Vaya raro! ¡Vaya raro! la avaricia las ciudadanas lo bueno es que nuestras tropas han llegado al norte Yuri va a proteger Edelgar va a atacar Perdina Viene otro Meto de ahí Que hay colgado tiene ¿El leonís te va a apuntar a nosotros o qué? O tienen que dejarla a KO para que... Wow Mucho soldado mío aquí por eso Aquí está mal Voy a ir urgente donde está El símbolo de Hay muchos soldados Cual食... No S They're Homp Again Patricio Más 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 Uy, ¿están a puros? A excepción de Benardetta, me se acaba protegiendo ahí a los ciudadanos. ¿Hasta el profesor también aquí metido ya? Vale, ¿y Leoni? Leoni quiere que haga conmigo, ¿no? Ahí está Leoni, está el método de irse. Vamos allá. ¡Cola! 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 ¡Escolta! ¡Cola! ¡Cola! necesito a alguien que proteja a este ciudadano, por favor ¿dónde está Yuri? vale va Yuri y Petra vale, pues Petra se viene a proteger a este de aquí uff, está jodido el ciudadano este ¡no, no, no, no! ¿cómo se haungsado? ¿en suerte? ¿en serio se ha hecho comprobats de seguridad? ¿en serio? por qué no se puede matar a alguien sin riesgo ¡suscríbete! ¡esurrita la presencia! ¡no, no, no, no! ¡y todo! ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! A ver por donde van En la retirada Porque tienen que pasar justo por donde está la bestia Tendría que ir al cofre Estoy cerca del cofre Rápido ¡No! Madre mía Qué desfase Ha tenido que escoltarla La ciudad no ha muerto Porque esta tenía la orden de escoltarla ¡No! ¡No! ¿Cómo que no podía escoltar al Leoni? Bajo, es cazón Oye, pero a Ferdinand, tío Uf, que me mata Busco vida Buah, estoy jodido Y vida justo ahí donde está ella Por aquí No pinta nada bien Wow ¿Pero qué le ha pasado a Leoni? Si tenía vida suficiente Bueno, pues ha muerto No lo ha de mi banda No entiendo Cuídate a la bestia Que va a Edelgar Yo no sé quién le ha dicho que vaya allí Que va a Edelgar ¿Qué va a Edelgar? ¿Qué va a Edelgar? ¿Qué va a Edelgar? No entiendo la Lalea ni lo que ha pasado No entiendo la Lalea ni lo que ha pasado No entiendo No entiendo cuidado cuidado no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. 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 ¡Oh! Voy a estar por temer Zeus. Ahí trozo, ¿eh? ¡Mega Asamblea! Aumenta el tiempo libre para promover la relajación. Aumenta el máximo de puntos de actividad en dos. Tiempo de entrenamiento para ganar más habilidad. Entrenamiento 2. Cumple la experiencia de todos para subir la moral. Aumenta en la moral de todas las señoras aliadas. ¿Qué entrenamiento vamos a sobrar? Yo creo que el entrenamiento no hace falta. Espera mucho más. Bueno, pues lo dejamos aquí. Tenemos 9 puntos de actividades y 7 de entrenamiento. Pero la cosa va aclarándose. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. En el siguiente avanzaremos. Si os olvidéis de darle like y suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!